Les tengo reina de Colombia, virreina universal de la belleza, presentadora, modelo, mamá y ahora protagonista de novela, pero protagonista de verdad. Está con nosotros Carolina Gómez Correa. Carolina Gómez Correa, me encanta tenerte aquí. Me encanta estar aquí contigo. Te veo en la viuda de la mafia. Importantísima, hay que darle bastante reítmica en la novela. ¿Estás encantada con la actuación? Estoy feliz, estoy feliz, 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 feliz. Hacía mucho tiempo, estaba como buscando un no sé qué, como dicen algunos por ahí los poetas, buscando un René Secuá. Y ya lo encontré, ¿cómo te parece? ¿Quién te enseñó a actuar a ti? No, la verdad parecería ser que ha sido algo como innato un poquito, porque no he estudiado todavía. Todavía, claro, porque la idea sí es estudiar. ¿Cómo haces para llorar tanto y tan fácil? Eso me parece complicadísimo. Bueno, eso ha sido un dilema muy chistoso, porque me volví la llorona más llorona a la televisión. No, la verdad, hace poquito alguien me hizo la misma pregunta, y me dijo, hágame una escena, necesito estar en las circunstancias planteadas, en el set, en la persecución, en la casa, con el amado, el odiado. Sí. Pero de pronto es creer lo que uno está haciendo. Si uno cree lo que está diciendo el personaje, El amante, el personaje, claro. A mí me sirve, sí. Cesarión. Yo, la verdad, mis respetos, me quito el sombrero, mantener los primeros capítulos llorando todo el tiempo, y que eso no canse al televidente, y que sea creíble, eso le digo que cuando no se tiene la experiencia de 10, 15 años, de gente que hace teatro, en fin, una cantidad de cosas, eso es una cada 50 años, ¿no? Felicitaciones. No, 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 viniendo de tan gran actor, por Dios, César, muchísimas gracias. Honor a ustedes y a su arte. No. Usted llegó para quedarse ahí. Dios te oiga. ¿Qué dice tu padre y tu madre de la actuación tuya? ¿Tan contentos? Pues imagínate que fue un dilema en mi casa, lo de la, bueno, todo lo que yo hago en mi casa se vuelve un dilema, pero son divinos porque me apoyan en todo indiscutiblemente. Pues para mí meterme en el mundo de la actuación fue jugarme una carta altísima, o sea, yo ya tenía una carrera consolidada desde los 18 años, estaba presentando en Televisión Nacional, empecé a presentar cuando tenía 16, entonces, pues, ¿para qué ponerme a jugar con algo que ya estaba ahí? Claro. Y ninguno de nosotros tenía claro si yo sabía actuar o no, y yo siempre he respetado mucho el arte de la actuación, me parece un irrespeto, y lo digo con mucha humildad, y aunque suena un poquito redundante, con respeto hacia la gente que decide incursionar, igual que yo sin haber estudiado, pero me parece que realmente para meterse ahí hay que meterse al rancho de los grandes actores en Colombia o a este medio sin hacer mucho desorden, uno no se le puede meter al rancho a la gente y llegar levantando polvo, dejando la cama extendida, y eso es lo que yo he tratado de hacer. Entonces, mis papás decían, ay, pero no vaya a ser el oso, básicamente. No vaya a ser el oso, mi hermano mayor, que es divino, siempre es, China, yo tengo una imagen que cuidar, pilas, ¿no? Pero, pero no, fuimos a ver todos y, ¿no? La imagen de don Armando quedó en estado íntegro. No, no, muy bien, muy bien. Quedó perfecta. ¿A quién admiras en la actuación en Colombia? Uy, a tanta gente, hoy en día pienso que, bueno, partamos de la base que trabajo con un elenco de actores maravillosos, Constanza Duque, que hace el papel de mi mamá, es como mujer esplendorosa, maravillosa, amorosa, una actriz de madre y señor mío, Margalía Castro, pues, que es de cátedra. Te metiste en la historia, investigaste, que me cuentan que es impresionante, tú haces tu papel como si lo hubieras investigado y vivido y analizado internamente. Lo que pasa es que yo pienso que la mejor investigación para un personaje como el de Diana Montes es vivir en Colombia. Claro. Es estar aquí, no es más. Yo pienso que todos hemos hecho parte de la guerra del narcotráfico que ha vivido nuestro país, tristemente. De alguna u otra manera, todos nos hemos visto afectados por eso. Hace 20 años, queriéndolo o no queriéndolo, muchas compañías, desde las constructoras, el área de la finca Raíz, hasta los abogados, hasta se vieron involucrados de alguna u otra manera con estos dineros. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, vivir en Colombia ya es una investigación permanente. Muy buena, claro. ¿No? ¿Tú te entrevistaste con alguna viuda de la mafia? No me he entrevistado con una viuda de la mafia puesto así. Tengo personas conocidas a quienes quiero mucho que se han visto, como te digo, afectadas por este mal que vivimos todos. He conocido casos y a través de entrevistas que me han hecho, he oído historias que han ayudado a alimentar el personaje. Hace poquito, uno de los directores de una telenovela me contó una historia acerca de unas compañeras suyas de colegio que tuvieron esta vivencia de Medellín, de un colegio gomelo, como dicen por ahí, de la ciudad. Y cinco de sus compañeras que se graduaron con él se casaron con narcotraficantes, con mafiosos. Algunas de ellas sabiendo y otras sin saberlo, pero que se enteraron al poco tiempo. Y de esas, la mayoría ya son viudas y son mujeres muy jóvenes. Son mujeres que se graduaron de 17 años y se casaron al mes y quedaron con tres hijos encartadas. Hoy en día una de ellas puntualmente es una muy buena empresaria. Pero esto ha sido más el voz a voz que cualquier otra cosa. ¿Estás encantada con la actuación o no? Estoy feliz, ¿sabes? Estoy feliz. Gracias a Dios la actuación llegó a mi vida. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. ¿Y tu hijo qué dice? Está feliz. Está feliz. Tomás es, bueno, aparte de ser mi motor, es como una cosa, o sea, verlo. Hace poquito nosotros estuvimos grabando casi mes y medio en Girardot. Y a Tomás obviamente allá, 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 fuerte, en Nilo. Y en una cantidad el ejército nacional se portó espectacular con el canal, con la producción, nos prestó una asesoría increíble, nos prestó lugares de ellos en donde fueron la mayoría de las persecuciones grabadas y Tomás fue allá. Y Ernei Luna, que es uno de los directores de la novela, eso yo ya lo había comentado en un medio impreso, cuando terminamos la escena me dijo, ¿tú has visto cómo te mira tu hijo? Le digo yo, ¿cómo? Y me dice, no, eso termina, es una escena, eso te mira con una admiración. Y a mí se me agudo el ojo, bueno. No como Diana Montes, ya Carolina. Buenísimo. No, no, qué delicia que ver que el hijo de uno que es al ser humano, al que uno realmente le quiere llegar, admire lo que uno hace. Que podría no ser así, porque la actuación es polémica de por sí. Correcto. Y sobre todo por escenas de lo que sea, temas que se tocan. Claro, claro. Pero hablemos de un tema que tú también dominas, que es el tema de la belleza. ¿Cómo te pareció Adriana Taruz? Me pareció una maravillosa elección. Muy linda, ¿no? Sí, claro. Una niña divina. Sí, claro. La paisa también era muy linda. La paisa era muy bonita, pero bueno, los jurados escogieron a la cimita atlántica. ¿Por qué nos habrá faltado siempre los 500 para el peso? ¿Por qué lo dices? Contigo, con Paola Turbay, con Paola Andrea Betancourt. Porque es que depende de cómo lo vea uno. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Un segundo lugar nunca es una mala posición. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos que quedar de segundos es perder. Y quedar de segundos tres veces. Es una maravilla. Consecutivamente. Además fue consecutivo. Entrar ganando. O sea, ya entrada es una ganancia. Entonces, pues, depende. Carolina, hagamos como un recuento de tu vida. Reina. Modelo. Presentadora. Ahora actriz exitosísima. No te ha hecho falta sino cantar. No, no me hizo falta cantar tampoco. ¿Y tú no cantás? No, no, no. Canto en la ducha sola y alguna vez canté para hacer una obra de beneficencia, pero nunca más. Me acordaba de unas entrevistas buenísimas que tú hiciste en una época. Y entrevistaste a personajes famosísimos. A Piri Brosman, a Almodóvar, a Miguel Bosé. Sí. A Vicente Fernández. También. Bueno, a Almodóvar y a Vicente los entrevistó Jaime Sánchez. El programa se llamaba Stars. Ah, sí. Sí. Y entrevisté entre otros a Robert Redford. Bueno, tú entrevistaste al hijo de... Alejandro. 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 Pero tuve la gran fortuna de tener a Vicente Fernández cantándome en su casa, en Tres Potrillos en Guadalajara, al oído, mi querido compañero, Mujeres Divinas y yo Matada, ¿no? No. No, pues imagínese cuántos le canta Mujeres Divinas a Vicente Fernández en la vida. No, eso sí, privilegio de pocos. Sí, claro. Y en todas esas facetas de tu vida, ¿dónde te has sentido bien? ¿O en cada una bien en su momento? No, en cada una bien en su momento. ¿Como reina, bien? Bien, sí, bien. Bien. Como actriz, bien. Como presentadora, bien. Como empresaria, bien. Como locutora de radio, bien. ¿Modelo? Como modelo, bien. Lo que pasa es que pienso que para cada una de ellas existió su momento y aún para otras sigue siendo el momento. Sí. Y también es cuestión de querer hacer las cosas. Mejor dicho, uno no debe meterse a hacer la vuelta si la va a hacer a medias. Sí, correcto. Entonces, sí, ya ha entrado en gastos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, Carolina, ya hemos hecho un paneo de tu vida. Todo el plano general de la cosa. Tomás bien. Divino, es lo máximo que va a pasar en la vida. Que se va a pasar en Navidades con su papá, con Nicolás. Sí, matado. Que está viendo allá. Sí. ¿Y tú sigues muy católica? Yo siempre he sido muy católica, sí. ¿Sí? Soy absolutamente devota del divino niño. ¿Sí? Sí. ¿Y crees en Cristo? Claro. ¿Y te ves con Sánchez Cristo? Poco hoy en día. ¿Poco hoy en día? Bueno. ¿Qué tal este con las que me sale? Mira, ¿y estás muy ennoviada? No. Acá no vinimos a hablar de mi vida amorosa. Pocamos así. ¿Estás emocionalmente deliciosa? Estoy emocionalmente matada. Como digo yo, me puse roja, claro, con un tomate. ¡No! ¡Ya vamos! ¡Claro! Mira que le podemos echar coñac a esta agüita aromática. Claro, planes para el futuro. Seguir en la actuación. Yo aprendí una cosa en la vida, muñeco, pues es que uno tiene que vivir las cosas queriéndolas mucho, apasionadamente y en el diario vivir. A que me vaya llegando. No, y en el diario vivir. Hay que programar y hay que planear. Es importante. Especialmente si tienes hijos. Pero con calma, con calma. Un día a la vez. ¿Eso para qué con tanto afán? Gracias por haber venido al programa. Me encantó verte. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Y muchos éxitos de aquí para adelante en tu carrera de actriz. Sí, para atrás y para coger impulso. Te acompaño. Gracias. Gracias. Gracias.